ELEMENTOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DEL EJÉRCITO CAPTURARON EN ESTE POLO TURÍSTICO A JOSÉ GILDARDO GARCÍA, EL CUBANO IDENTIFICADO POR LA FEDERACIÓN COMO GENERADOR DE VIOLENCIA EN LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y QUINTANARRO, ADEMÁS DE SER PROBABLES RESPONSABLES DEL TRÁFICO DE DROGA, NARCOMENDUDEO, EXTORSIONES Y ROBO DEL HIDROCARBURRO, POR LO QUE SE CONVIRTIÓ EN UN OBJETIVO PRIORITARIO DE LA OPERACIÓN TITÁN ESCUDO. COMO RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES DEL GABINETE Y CAMPO, SE LOGRÓ CONOCER QUE ESTA PERSONA SE ENCONTRABA EN UN DOMICILIO DE CANCÚ, DONDE SE EJECUTÓ UNA ORDEN DE CAPTEO PARA PODER APREHENDERLO, JUNTO CON EL CUBANO TAMBIÉN SE DETUVO A OTRA PERSONA, ADEMÁS SE ASEGURARON 31 ENVOLTORIOS CON SUSTANCIA SÓLIDA CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRISTAL, CON UN PESO APROXIMADO DE 1 KILOGRAMO, 5 BOLSAS CON HIERBA VERDE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARIHUANA, 8 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN, 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y UN VEHICULO CON PLACAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS DETENIDOS EXPLICARON A LOS FUNCIONARIO QUE ERAN SUBORDINADOS DE ERNÁN MARTINEZ ZAVALETA, EL COMANDANTE H, QUIEN FUE DETENIDO EL 29 DE JUNIO DEL 2017 POR ELEMENTOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.